El proyecto va dirigido a niños de primaria y preescolar. Afortunadamente sí vamos a continuar con el proyecto. Tenemos la oportunidad de seguir presentando obras de interés para los niños, como lo son el cuidado del agua, los derechos y obligaciones de los niños. Estamos preparando una obra de teatro para los veterinarios, la importancia de llevar tu mascota con el veterinario. Y estamos preparando una obra de teatro relacionada con las brigadas antidrogas, también para llevar el mensaje a los jóvenes de primaria y preescolar, como les repito, sobre esos temas. El proyecto se llama Teatro con Títeres. En sí son marionetas como las que ustedes han visto en Plaza Sésamo, que llevan el mensaje, como te digo, a diferentes temas, con una manera divertida, siempre buscando la manera de divertir y enseñar a los niños de una manera positiva y una manera económica y, como te digo, divertida. ¿Qué edades principalmente? Pues de primaria a preescolar estamos hablando de jóvenes niños de 12 años a 3 años, 3 años y medio más o menos.